De haber sabido hubiese hecho una danza dragón LOL Hola my friends, sean todos bienvenidos al episodio 34 de Pokémon Espada chicos La interrupción de Berto ha causado un gran con... conmoción perdón Va a comenzar el torneo de finalistas, puedes salir a la cancha cuando quieras Así es chicos, en el episodio pasado fuimos a buscar a Lionel, parece ser que estaba haciendo una especie de trato con Rose Pero pues al final dijo, pues mira, sabes que compadre, ya perdí mucho tiempo, es cierto, les prometí una cena y ya me van a joder Y pues al final fuimos a cenar, este, iba a empezar el torneo de finalistas pero llegó Berto y lo cagó todo Y el día de hoy chicos vamos a empezar, ahora sí que sí, el torneo de finalistas señores Así que yo creo, yo creo que sería buena idea empezar con Banner o empezar con King Cole Creo que voy a empezar con Banner porque tiene más, este, por así decirlo, tiene más extendido el tema de los ataques No me acuerdo ahorita cómo va a ser el orden de los campeones y no me lo dijeron ahorita, oye, what the fuck Así que pues bueno, me voy con Banner y pues a ver qué me toca ahí Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando, el primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas Por un lado tenemos a Tony, recomendado por el mismísimo campeón Y por otro lado tenemos a la tipo Agua Cati La ola embravi... Ok Ya, Cati, no me lo esperaba Veo que te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón Vaya ojo tiene Perdón, tú ni eres el campeón ni lo serás porque pienso vencerlos a ti y a Lonel Perdón, sí, yo sé que dije Lonel o algo así, pero es porque me estaba ganando un no sé qué saber de mí Con la fuerza de la energía, Dinamax, la corriente de mis Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo Ok Pues vamos a ver qué tienes, Cati Lo que más me acuerdo es que tenías un Shootlet que ya estoy muy seguro que... O eres ya un Dreadnought, no me acuerdo Tenías un Dreadnought, de eso sí me acuerdo Guiloso Podolón, madre, qué bueno Qué buena entrada Ya, ok, tipo bicho, Agua Mi corriente va a arrastrar a tu equipo Pobre Sonia, no sé qué decir Pero yo soy el que está luchando contigo, no Sonia Ok, Vendaval, vamos a ver qué tal No lo falles, no lo falles No lo falla Muy bien Van a herir de uno ¿Qué pasó ahí? Cati ¿Qué pasó ahí? Barrasqueuda Barrasqueuda Bueno, mira, son Pokémon tipo... Agua Así que... Voy a sacar a Macaco No sé por qué, pero me suena tipo Roca-Agua Algo así, no lo sé Macaco va a ser desastre con él Si es que es tipo Roca o si es tipo Tierra Si es tipo Tierra, igual Vale Ok Es tipo Ogo Puro No hay problema Igual... Igual Macaco Mira, batería es alto y se acabó Colmillo... Uh Es un chiste tu ataque Wee Ok Me asusté por un momento Ok Ahí está, batería es alto Y... De un ¿Qué pasó, Cati? ¿Que una corriente qué? ¿Que te iba a arrastrar qué? Seeking Ok Tipo Agua Puro también Ahí está Uno de los Pokémon que suele tener Misty Pero pues... Como que tengo más probabilidades de ganar, ¿no? Y su... Digo yo O sea, una planta Que le gana al agua Y está Ok Me está haciendo bastante fácil esto, ¿eh? Bastante fácil Bastante fácil ¿Qué está pasando, Cati? Peliper Mira, aquí me voy a... Nomás para reírme Nomás... Nomás estoy haciendo el cambio para reírme Porque podría quedar con Macaco Yo sé que es débil contra el volador Pero podría quedarme con Macaco y hacerle otra cosa, ¿eh? Pero mira Nomás para reírme voy a sacar a Morales Voy a hacerle Rayo Y estoy seguro que lo mata de una, ¿eh? Dale, Morales Sí, yo sé que estás nervioso Pero no te preocupes Yo vi... Si tuviera Trueno sería todavía más hermoso, ¿eh? Vamos con Rayo Y dime que lo va a matar Es que lo va a matar de una, ¿eh? Es que lo estoy viendo, ¿eh? Este combate es un chiste, güey Este combate es un chiste A ver... Dreadnought Ya es su último Pokémon, güey Así de rápido, güey Vamos ahí con Macaco Y se acabó, güey Se acabó Es más, mira No voy a hacer el Dinamax Para que dure por lo... Creo que va a durar dos turnos Si no hago el Dinamax Me queda solo un Pokémon O mejor dicho Esta es mi última as en la manga Ok No, lo arruinaron Ya está esperando Pero no Esto no es lo mismo, güey No es lo mismo Vamos a hacerle Mazazo Y yo creo que es más que suficiente Oh, no, espérate Quería hacerle dos turnos Bueno, ya, da igual Igual iba a ganar, güey Oh, puede tener la forma Dinamax Tiene la forma Dinamax Estos tienen un chorro de defensa Creyéndose Bonzilla Pero no es ni la mitad Mazazo y ¿qué onda? Gracias por jugar Gracias por jugar Gracias por invitarme Pero Prefiero la cenar tacos Prefiero la cenar tacos Un ceviche mejor Ceviche Un ceviche Estaría bueno En serio De un Mazazo Se murió Cati Estás Necesitas entrenar Mucho, mucho Amado Te has defendido De nuestra oleada De ataques Auxilio Me llamé a la corriente Has ganado 8.480 Por vencer Cada vez me vuelvo Un poquito más Arriquecido Y la victoria Es por a Tony Que vence a Cati Por segunda vez Quieres una tercera Te la doy con gusto Tienes una presencia intimidante No he sido capaz De vencer Ni usando la energía No has vencido A ni un Pokémon Para que veas Para que veas Cuando quiera Una cenita tú y yo Fácil Con lo que me has pagado Una cena fácil Ahora que lo pienso Sonia había Sonia hablaba muy bien De ti y de tu talento Tal vez si hubieses Tenido en cuenta Lo que decía No me encontraría En esta situación ahora Ya ven chicos Por presumir Pueden perderlo todo No presuman Dignidad Y un poquito de Tú deberías ganar A todos tus oponentes Y llegar hasta la final Y con esto concluye El primer encuentro El segundo encuentro Empieza en breve Oh mira ahí está Judy estaba con Morris Venció Judy Ok entonces voy con Judy Tipo lucha Entonces voy a poner Voy a dejar a Vanera ahí Oh hermano Voy a poner a A Longanice de primeras Para Pues ya tengo el vendaval Y tengo el staff a favor Así que pues Venga con Longanice Estamos bien Ni me fijé Si estaba curado Tienes cero Uy a ver a ver Qué bueno que estés centrado Y a ver ¿Están curados? Están curados Ok perfecto Espero que también estén Curados los PP Hoy Espero Solo espero La segunda ronda Del torneo de finalistas Está por a punto de comenzar ¿Cuál de nuestros cuatro contentientes Se alzará con la victoria? No se despegue de sus asientos Porque lo tendremos Después de estos cortes comerciales Por un lado tenemos a Tony El tenaz aspirante Que en la primera ronda Venció a Katy Tras encargarse de Berto El espontáneo Que apareció de sorpresa Y vino desde muy lejos En un pueblito Donde todos nacen pobres Y con un anillo muy especial Ya cállate Que se enfrentará a Judy La karateka prodigia de Galar Ok Vamos a ver qué tal sale este combate Espérate, espérate Es combate Pokémon No a madrazos Esta vez si lograré Perturbar Vuestra calma espiritual Con mis ataques Que empiece el combate Vamos a calmar Es combate Pokémon No combate a fregazos Ok Qué interesante entrada Las líneas de gimnasia Judy te desafía Ok How Lucha Volador Lucha Pero aún así Es débil contra el equipo volador Vas a ver lo que soy capaz No importa que lleves la victoria De ventaja Ok Intimidación Ahí está perfecto Por lo menos no va a tener Tan fuertes los ataques A este jaulucha Jaulucha si es un poquito Fuertecillo Vendaval No lo falle No lo falle No lo falle Usa bote De haber sabido Hubiese hecho una danza dragón LOL Longaniza señores No esperaba eso Oye longaniza Un aplauso para longaniza No nada más Es que no nada más Estaba fuera del escenario Sino que además No lo falló Wey No lo falló Falinks Ok El ejército diminuto De soldadillos Ahí está Pues le voy a hacer Vendaval O sea Qué quieres que haga No le falles Por favor Creo que va a ser Como que uno sí Y uno no Uno sí Y uno no Ay mira Hubiese estado Mejor Otro ataque Pero bueno Me bajó la velocidad Bastión final Ojo que este movimiento Es importantito El ataque de Falink La defensa El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Se aumenta todo Vendaval no lo falles Bien Y Uy 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 Ok Hay que tener cuidado Porque ya se aumentó El ataque Así que voy a hacer una Hay otro Vendaval Pero puedo fallarlo Así que mejor una Coca-Cola No No se es así Bueno Yo también ya lo apliqué Pero bueno Es que en casi toda la serie No usé pociones En la mitad de los combates Pero aún así Le hizo más ataque Del que esperaba O sea más daño Perdón Voy a hacer una danza dragón Porque Lo intentaste al menos Se bajó la defensa Y la defensa física Y yo me aumento El ataque Y la velocidad Es como que Muerto y ya estás A Coca-Cola Y yo creo que con eso Es más que suficiente A bocajarro ya Ya está muy muerto Está muy muerto Está muertísimo Pero es que Mira Mira ¿Qué hubo? ¿Te lo dije o no te lo dije? Iba a estar muy muerto Aún así Si no Si no sea Bocajarro Sirfech Mira nada más Nuestro Arturo ¿Hacemos combate Sirfech contra Sirfech? No hombre No, no, no Pelea de inválida Aunque bueno Aquí sí iba a haber Guamazos Pero No, no, no Vendaval Y yo creo que ya Con eso ya Vendaval Ay no lo falla No lo falla Y no lo Y le quedó Un punto de vida Que se confunda Que se confunda Confúndete 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 Ah A boca aguda Me cago Me sorprende Que no haya sido crítico Pues venga Vamos a hacer La pelea de invalidas Arturo contra Arturo ¿Por qué no señores? ¿Por qué no? Vamos a hacer entonces Ahí Yo creo que Ah mira yo también Tengo jugo aguda Vamos a hacerle demolición Y ya con eso Ahí está Arturo usa demolición Y adiós a Sirfech Graplock Graplock Oh El pulpo El pulpo Ya, ya, ya El pulpo que vimos En la ruta helada ¿Se acuerdan? Este Que había como que un lago Había un pulpo ahí Tipo lucha Me imagino que es él Tiene El nombre tiene toda la pinta De ser él Graplock Graplock Qué raro el nombre Pero como que Es como que sí Pero no Vendaval No lo falles Por favor No lo falles No lo falles No lo falles Eso 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 Ya Ceviche ¿A quién le gusta el pulpo? A mí no A mí no me gusta A mí no me gusta el pulpo Sinceramente Está Morales al 60 Y Banner también Nada, nada Nada mal Machamp Ojo que este es el Dynamax Me voy a quedar con Banner Y luego voy a hacer el Dynamax Yo también Nos jugamos el todo por el todo Yo también empiezo a luchar Eh, ok Abrazo partido decir No sé Ok Machamp sí A Machamp sí le tengo miedo A Machamp sí le tengo miedo Así que Dynamax y Y también tipo volador Perdón, pero a Machamp sí le tengo miedo A Machamp sí que le tengo miedo Ahí está Se acabó Vamos a rezar con todo Es hora de Y luego el diseño de Machamp Dynamax Qué hermoso Ve nomás esto Está muy genial Está muy, muy genial Ok Yo soy más rápido Por lo que vi En la animación de Dynamax Así que Vamos a decir Lo tumbo de uno O si no A huevo La bestia Y no me esperaba esto Y qué buena Golpe No, bueno, ya Con el crítico A huevo A huevo Adiós al Machamp Buenísimo Tengo bastante suerte en esto Tengo mucha suerte en esto Supongo que ya la probabilidad Estaba al... No me acuerdo En la neta no me acuerdo Ok, pero bueno Segundo líder Derrotado Nada más Me has vencido Pero he aprendido la lección La próxima vez te esperaré A pie de guerra Ok 8600 Nada más Para invitar a cualquiera de ustedes A la cena Tú O Judo O Katy Perdón Cualquiera Y así es como Tony Le arrebata la victoria a Judith He disfrutado cada segundo De este combate Ya Yo también la verdad Yo también Me ha gustado Me ha gustado Preferiría haber ganado Por supuesto Pero he de admitir Que ahora siento una sensación De serenidad Ha sido En cierto modo Un combate ideal Espero que todas las personas Y Pokémon que conozcan Mientras Eh Ya cállate Ya cállense Ok, voy contra Roy Que sorpresa Pero lo que me pregunto ¿Serán combates dobles o no? Porque Roy Usó lo de los combates dobles Hermanita No puedes entrar aquí Hola Perdona Tony Le pedí a mi hermano mayor Que vengase Eh Pero Ha perdido ante Roy Y ahora por su culpa Va a pensar que Somos una familia de inútiles Perdón Tampoco es eso mujer Lo que pasa es que Roy Es fuerte con ganas Al menos he podido Demostrar al público Que se puede llegar lejos Sin usar la energía Dinamax Eso es posible Yo he usado muy pocas veces La energía Dinamax No lo sé Y por eso mismo Tendría que haber ganado Pero bueno No me quejaré Más que Más porque es verdad Que lo que has Que lo has currado Bastante Ahora no me queda De otra más que animarte a ti Ah ok Bueno Si no quieres No hay payado En serio No hay payado Pero tan importante Palique Antes de final Roy te espera en la cancha Ya cállate pues A ver Antes de enfrentarnos Contra Roy A ver Es un vato de tipo Tipo dragón Recuerdo que tenía Al dragón este Que es de Agua dragón Tiene también Al dragón acero Eh Que otro tenía Tenía un Noivern También Tiene un Flygon Creo No me voy a conocer Si era Noivern O Flygon El que tiene Pero tiene esos dragones A ver Entonces Agua Eh Tierra O puede ser volador Y tiene el acero Con cual va a empezar No se Podría dejar a Longaniza Por si llega a poner A Flygon de primeras Y en el caso De que no De ser el tipo agua Igual me Me beneficia un poco Me voy a quedar con Longaniza Me voy a quedar con Longaniza Creo que es la mejor opción Creo que es la mejor opción Además con Danza Dragón Yo creo que me puedo Fortalecer un poquito más Ha llegado el momento Bienvenidos todos A la final del torneo De finalistas ¿Quién se enfrentará A nuestro imbatible campeón? ¿Será Tony el entrenador Que brille con la fuerza De su supernova? ¿O será Roy La furia de los dragones A quien el mismísimo Lionel Considera su rival? No lo sé No lo sé Este vato Si me tiene con el pendiente Y no sé también Si va a ser combates dobles O no Oye Tiene mérito Que hayas llegado hasta aquí No esperaba menos De alguien recomendado Por el campeón Vencerte a ti Es el primer paso Para conseguir Por fin Derrotar a Lionel Tras reacustar Mi equipo Para combate De uno contra uno Es imposible que pierda Ah es uno contra uno Perfecto Nada mal El Roy del pasado Perdió contra ti Pero ni se te ocurra Subestimar Al poten Al portento Que tienes Delante ahora O lo lamentarás No descuida Yo no juzgo No es como que A los demás Los hayan considerado débiles Acá Estorbo El líder de Gimnasio Roy Te desafía A ver Vamos a ver Que tiene Roy Torkoal No empezó con un dragón Sin embargo Es tipo fuego Ok Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien 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 Intimidación de la organiza Ahí está Ok Torkoal es un Pokémon Lentísimo Uh Tiene sequía No esperaba eso ¿Has vivido alguna vez Una sequía como esta? Siento que Ok No me dejo leer Bueno A Coca-Cola Ya no le va a hacer Mucho ataque Pero sé que si dejo Pasar un turno Me va a hacer Algo para quemarme Venga Yo creo que lo que más Me conviene Es Danza Dragón Ya luego veo Que hago con él Creo que mejor Ahorita fortalecerme Y estar preparado Para cuando me queme A ver Rayo solar Tipo planta Sí, ¿no? Rayo solar Tipo planta Ok Rayo solar Se usa al instante Porque está Hace calor Ahí está No me quitó mucho Pensé que me iba a quemar Pues en ese caso Pues a Coca-Cola Y ya está A Coca-Cola Y adiós A ver Ok Si lo aguanta Es que Torkoal Si tiene buena defensa Rayo solar Absorbió la luz Ahí está Hace un Kamehameha Verde Así Kamehameha Es el poder de Broly Perdón Ok, no, perdón Pues que sí Los poderes de Broly ¿Por qué son verdes, güey? Porque es tipo planta ¿Qué onda? A Coca-Cola Hazle un crítico, güey Sé que no es posible O no lo sé Pero hazle un crítico Eh, la misma Pero no hay pedo Igual somos más rápidos Así que pues A Coca-Cola y adiós Ahí está Adiós al Torkoal Nada mal Nada mal Ok, bueno Estuvo Bara 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 Gudra Aquí empiezan los dragones Gudra seguro va a tener algo de lluvia O algo por el estilo Mira, me voy a caer con loganiza Porque ya tengo aumentado un danza dragón Ya tengo un danza dragón Así que voy a hacer otra danza dragón Y creo que con el tipo volador También le puedo hacer algo Ahí estamos Nos fortalecemos Y nos hacemos Bueno, Gudra no es tan rápido Que digamos Pero pues igual lo aseguramos Trueno Uy Lo evitó Soy más rápido Pero un Vendeval no lo mata O sí Es que a ver Tengo el stat a favor Más los dos busteos de danza dragón ¿Qué tal OPS puso mi longaniza? Qué feo se oye eso Pero bueno Se aumentó Ok, sí Son dos Nada más Lo mataron Un Vendeval La cosa aquí es que no lo fallo Vendeval Venga, me la juego Me la juego No lo falle 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 Que lo mate de una Que lo mate de una Olo, bestia Tiene un chingo de defensa Trueno me va a matar Me mató Bueno Igual me la quería jugar Quería ponerle emoción a esto Quería ponerle emoción Podría sacar a Banner Pero con ese Trueno No me da confianza Me pregunto si el eléctrico Le hará eficaz Vamos a intentarlo No perdemos nada con intentarlo Y si no pues me voy con Banner Y pues le hago algún ataque tipo dragón Ahí está Vamos con Rayo entonces A ver qué tal Supongo que algo le va a hacer Nada No es muy eficaz Oh, por lo menos se paralizó Bien Surf No me debería quitar casi mucho No me debería quitar mucho Bueno, bueno Sí, sí, sí ¿Gudra no es agua dragón? Pues venga Entonces zumbido Por lo menos estás a favor A ver qué tanto le quito con zumbido Ya Le hago mejor Le hago mejor daño Mejor daño Danza lluvia Mira Si querías hacer Trueno Te recuerdo que soy eléctrico Que llueve Va a siente la fría lluvia Zumbido No lo cures No lo cures Gracias por no curar Ok, ya está Adiós a Gudra Ok, este sí ya está siendo Interesting Complicated Easterentic La Complicated Tortonator Dragón Fuego dragón Tal vez King Cole Con Tierra Viva Vamos a ver si con King Cole Hacemos algo Digo, estamos a la par Está lloviendo Los dos somos tipo fuego Así que Porque tenemos una Similitud de desventaje En el ambiente Por así decirlo Tierra Viva Y vamos a ver si lo mata de una Venga Y Uy Casi, 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 casi Día soleado Ya Bueno Ok Me parece Bien Supongo Hasta cierto punto Está bien ¿Estás preparado para Ya? Cállate Tierra Viva Y ya, hombre Ahí está Está el 54 Yo estoy al 60 Más o menos Por ahí Ok Flygon Pero mira Cómo sabía que tenía un flygon Pero cómo sabía que tenía un flygon Me voy a quedar con King Cole Cómo sabía que tenía un flygon A ver Espero No le hace mucho No le hace muy eficaz Giro bola Tal vez Sí sea bueno No le hago Tierra Viva Bueno, no es volador Es Tierra Dragón Giro bola cuánto tiene Ok Mientras más pese el usuario Tierra Viva tiene 90 Puede disminuir la defensa especial Y yo le hago ataque especial Venga, entonces Tierra Viva No le voy a hacer mucho Pero algo va a ser terremoto Uh A matar Uy, 20 PS A la bestia Bien Tierra Viva Ay, tiene levitas Pero es que ya Es que me la esperaba Bueno, miren En este caso Podría usar un revivir Para que se reviva a Longaniza Que es el que menos experiencia Ha recibido en todo el video Así que voy a revivir a Longaniza Que es el que menos experiencia Ha recibido Revivir a Longaniza Y pues, ni modo Adiós King King Cole No King K. Rool Ahí estamos Perfecto Pues lo siento King Cole Pero hiciste un buen trabajo Hiciste un buen trabajo Mandamos entonces a Longaniza Y pues, hacerle Lodecito a ese Flygon Aquacola Y vamos a ver que tal Más rápido ese wey Es más rápido ese wey Ok, ahora hace calor Creo que ahora hace calor Y es tormenta de arena Aquacola Después del diargo inútil ¿Lo evitó? No sabía que la tormenta de arena Podía causar eso Garra Dragón No me debería quitar mucho Ahí está Aquacola Pero ¿Por qué lo falla? 90 O sea, es como para que rara vez lo falle O sea, estoy teniendo O estoy teniendo muy mala suerte O algo tiene que ver ¿Qué pedo? Crítico Pero si El normal me hacía un cachito ¿Qué pedo? Ahí está, bien Ok Voy a usar otra poción Ok Ahora sí me están preocupando Ahí está Curadito la Longaniza Garra Dragón Pero es que Vean Si eso me quita el normal ¿Por qué me quitó un? Montonal el crítico Oye, no tiene sentido O sea, sí Yo sé que el crítico puede duplicar O incluso un poquito más Pero o sea, no manches Aquacola Y adiós al Flygon Cerra Dragón No me hagas crítico Gracias Ahí está Aquacola Y dime que Dios Dime que Dios Dime que Dios Adiós, 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 adiós Adiós Ay, este Flygon Ay, perfecto Ya se fue la tormenta de arena Nada mal Y Duraludon Ya está el tipo fuego aquí Banner o Arturo, güey O sea, lanzallamas Mira, mejor Arturo Porque ese está a favor Es eficaz, supongo Y pues así Pues así Ok, Arturo Estás al 61, güey Yo creo que sí puedes Si alguien va a vencer a Leonel Ese soy yo Pero primero tengo que derrotarte a ti Ok, Duraludon Al 55, ok No está tan mal Le llevo 6 niveles Dynamax Y Maxipuño Perdón, pero ahora sí uso el Dynamax Porque este vato ya no me está dando confianza No me está dando confianza Es más rápido el Duraludon Es más rápido el Duraludon Oh, no Ok, a ver No hay que preocuparse tanto Es tipo acero Quiero recordar que es poco eficaz Contra el tipo lucha Aunque no sé Ahí está Venga Venga Arturito Arturo Yo confío en ti, güey Yo confío en ti, güey Yo sé que tú puedes Venga Aguántalo, venga Venga, venga Aguántalo, aguántalo Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo Pero es que lo aguanta bien Lo aguanta muy bien Defensa Se aumentó la defensa Maldita sea A ver, no hay pedo Vamos a ver que Antutu le quita Es eficaz Y casi mitad de vida Ok Creo que aquí se van a ir los 3 turnos Creo que aquí se van a ir los 3 turnos Ok, Maxipuño otra vez Ojo Por delante No, perdón Adelante por la colera Del dragón o qué No sé qué dijo Pero bueno Veneno Ah, no Tipo dragón Ok Me hizo menos daño eso La verdad Creo O me hizo lo mismo No Uh, me bajó los PP Qué graciado Uy, pero no se aumentó la defensa Yo sí me aumenté el ataque Oh Madre santa, güey Madre santa, güey Me puso nervioso Pensé que iba a ser más peligroso todavía Pero mira De bueno no fue así De bueno no fue así Ahí está, señores Somos dignos De ver a Lionel Y quitarle el título de campeón Yeah Y el mal moncito Fui a inmortalizar mi... Ah, ya Haz todas las selfies que quieras, güey Haz todas las selfies que quieras Y la victoria es para Tony ¿Qué puedo decir yo? Mis queridos Pokémon y yo nos hemos vuelto más fuertes que antes Pero los tuyos no tienen nombre Nos has dado, perdón, mil vueltas Yo estoy a la flor de la vida Pero ver como alguien es aún más joven Progresa a un ritmo tan vertigioso Vertiginoso, perdón Me dejas sin palabras Tienes un gran futuro por delante, chico Aprovecha esta reacha Y machaca a Lionel por mí ¿Está bien? Venga, lo voy a hacer Claro que sí Y al ganador del torneo de finalistas Es Tony Con el dorsal número 07 Se acerca el momento de la verdad ¿Podrá Tony vencer a Lionel? ¿Quién lo recomendó en sus inicios? Pronto lo sabremos después de estos comerciales No, no es cierto Porque ya se acabó el video Chao Muy bueno, chicos Así es como queda el resultado del torneo Ya nada más nos toca irnos a enfrentar a Lionel Así que Venga, chicos Vamos a dejarle aquí al video Oh, bueno Aquí hay una escena ¡Ey! No te queda nada para el gran combate Por ser tú He venido a animarte Aunque me ha costado decidirme Ah, bueno No hace falta entonces Así déjalo, así déjalo Ya, ya Pueden retirarse Les recuerdo que los juegos Todos están en una oferta Si usan mi código Tony Elfortachon07 Ya saben, chicos Si quieren hot dogs Ah, en oferta Usen el código Tony TonyFortachon07 Ya, chicos Hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que se haré más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio La final La final ¡Aaah! ¿Qué tal OPS puso mi longanice? ¿Qué tal OPS puso mi longanice? ¡Gracias!